Cuando ella reaccionó, preguntó por su marido, pero el esposo ni siquiera quiso ayudar a levantarla y salió sumatando la puerta sin decir una sola palabra. Yo la ayudé a levantarse y la llevé a su habitación. Fue entonces que me preguntó, ¿a mi suegro le pasó algo? Sí, su suegro lamentablemente ya no está con nosotros. No puede ser. Yo que le traía buenas noticias a mi esposo, y él con este dolor que siente por su padre, no va a poder enterarse por ahora. Porque mi suegro y mi esposo siempre fueron bien unidos. Mi señora le dije, el dolor que siente su esposo ahora es más duro que lo que usted se imagina. ¿Por qué dices eso? ¿Le pasó algo a él aparte de lo de mi suegro acaso? Me preguntó. Sí, se enteró de algo que cambió por completo, el amor que sentía por quien fue su padre y suegro suyo. Pero no soy yo quien tiene que contárselo, es mejor que espere a que venga su marido, para que usted sepa lo que realmente está pasando, ahora que su suegro ya no está. Bienvenido, mi nombre es Lucy. Hoy quiero compartir contigo este pequeño relato, haciéndote la invitación a que escuches la primera parte. La dirección te la dejo en la descripción de este relato. Además, te invito a que te quedes hasta el final, para que así me dejes tu punto de vista sobre lo interesante de esta historia. Quiero también recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, para que no te pierdas ninguno de los otros vídeos que estaré subiendo más adelante. Continuemos. Por favor, no me dejes con la intriga. Ya estoy asustada y tú me quieres dejar con esta duda. Cuéntame para que yo esté preparada cuando él venga, porque no quiero que me agarre con la guardia abajo. Sé que tú eres una buena mujer y quizá lo que hayas escuchado me convierta a mí como una mala mujer, porque me estoy empezando a imaginar lo que mi suegro le dijo a mi esposo. La vi tan angustiada y desesperada que decidí contarle lo que yo había escuchado de boca de su suegro. Señora, yo no soy quien para juzgarla y mucho menos para señalarla. Pero lo que yo escuché fue que su suegro le confesó a su marido que ustedes mantenían una relación amorosa. Su suegro le contó a su hijo que ustedes se flecharon desde el primer día en que usted puso un pie en esta casa. ¿Cómo? No puede ser que él sea tan retorcido de la mente. Señorita, no sé ni cómo voy a resolver esto, pero déjeme contarle lo que realmente sucedió. Sé que no voy a resolver nada con contárselo a usted, pero sí sé que va a liberarme un poco de esta pena. Usted misma conoce a mi esposo y también a mi suegro. Mi esposo es un hombre con valores bien definidos y yo no soy lo que ahora existe en la mente de él y en la suya. En mi noviazgo con él, nunca tuvimos intimidad porque él respetaba la decisión mía de llegar al matrimonio virgen. Yo vengo de una familia que tiene solo lo necesario para vivir. Pero vivíamos en paz y armonía dentro de las cuatro paredes de la casita que mi padre con tanto esfuerzo logró construir. Yo no había tenido tanta comodidad como la tienen en esta casa. Pero déjame decirte que hay personas que aunque tengan el bolsillo lleno, tienen el corazón vacío. Gentes que viven en una mansión, pero sin corazón. Desde que entré a esta casa, mi suegro nunca me vio con buenos ojos. Por mi estatus social, siempre me consideró como parte de la servidumbre. Pero eso a mí no me importaba. Porque no es que esté acostumbrada a un trato así. Pero me bastaba con que mi esposo me amara. Para mí era más importante el saber que mi marido quisiera estar conmigo, sin importarle de dónde yo vengo. Pero su padre siempre decía que yo no era la mujer que él quería para su hijo y cuando podía me insultaba y humillaba delante de toda su familia. Mi suegra siempre me decía que le tuviera paciencia, que él un día iba a reaccionar y a darme el lugar que merezco como esposa de su hijo. Entonces me aconsejó que yo lo atendiera y le llevara ya sea el desayuno o el almuerzo. Para que fuera suavizando su corazón y se diera cuenta de que el oro no es lo que tiene más valor, sino una persona que sabe amar y respetar. Yo lo vi como una oportunidad para hacer puntos y acercarme a mi suegro. Las primeras veces solo me miraba y no decía nada. Luego empezó a saludarme y un día me llamó para que me sentara a la orilla de la cama en que él estaba acostado. Yo con toda la inocencia del mundo me senté para escuchar que era lo que él quería. Pero mis oídos no daban crédito a lo que escuchaba. Se me insinuó y me ofreció dinero para que yo tuviera intimidad con él. Me levanté de su lado y le dije que eso nunca iba a pasar. Porque la traición no es parte de mi ser. Hasta aquí llegué yo dije. No aguanta más el trato suyo hacia mí y mucho menos lo que acaba de proponerme. Ahora mismo voy y le digo a su hijo la clase de padre que tiene. Entonces el río y me dijo, si supieras que él ni mi hijo es. A él lo adoptamos porque mi mujer es estéril. Por eso no tienes que sentir pena si lo haces conmigo. Además, si tú le dices algo a mi hijo. Yo voy a acusarte de que te metiste en mi habitación y me pediste dinero a cambio de entregarte a mí. Y tú sabes bien que mi hijo siempre va a creerme a mí. Porque hasta hoy delante de los ojos de mi esposa y mi hijo, soy un hombre íntegro y nunca me han encontrado nada de las cosas que yo he hecho. Señora, su historia es bastante complicada y como le dije hace ratos, yo no soy quien para juzgarla o señalarla. Pero con todo el corazón yo espero que usted pueda resolver esto con su esposo. Porque yo sí le creo, pero ya ve que él ni siquiera quiso dirigirle la palabra cuando salió. ¿Y usted por qué no le contó nada a su marido en ese momento? Porque pensé que él iba a dejar las cosas allí y además pensé en mi marido. No quería que él supiera que solo había sido adoptado. Pero ya ves me equivoqué. Porque mi suegro me ha hecho daño aún en su lecho de muerte. Sabes me siento mucho mejor ahora. Y si mi marido no me cree, yo me iré con la hija que viene en camino a casa de mis padres. Me voy con la conciencia limpia y sin culpa alguna. Porque lo único que yo hice fue haber nacido en un hogar humilde. Por eso bien dicen que las palabras son como el fuego. Capaces de destruir sin compasión y la lengua tan pequeña, es capaz de hacer tan grande un chisme. Quiero darte las gracias por llegar al final de este video y antes de despedirme quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los otros videos que estaré subiendo más adelante. Recuerda dejar tu comentario y la manita arriba. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy. Hasta la próxima.